¡Primero! ¡Primero! ¡Ah! ¡Cayó en mi lure! ¡Cayó en mi lure! ¡Oh, shit! ¡Está bueno! ¡Oh, shit! ¡No lo puedo creer! ¡Cayó en mi lure! ¡Cayó en mi lure! ¡Oh! ¡Esta es una chulada de striper! ¡Creo que sí está bueno! ¡No sé qué tan grande está! ¡Pero sí se siente bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡El otro se me va! ¡Shit! ¡Oh! ¡Mira lo que cayó! ¡Miren! ¡Chulada! ¡Estoy súper emocionado! ¡Cayó en mi propio lure! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!